Déjame tranquilo Y no eras tan majadera Ahora te has puesto viejita Y te has vuelto bandolera Nena, tú no vale un kilo Déjame tranquilo Que para mí tu cariño priesta Ya no vale un kilo Déjame tranquilo Que para mí tu cariño priesta Ya no vale un kilo Perdona el poco canso Ya yo no vivo contigo Ahora yo tengo otra jeva Que me da mucho cariño Nena, tú no vale un kilo Déjame tranquilo Que déjame tranquilo Déjame tranquilo Que déjame tranquilo M��, qué poquito Mió, qué poquito Música 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 Déjame tranquilo, que para mí tu cariño priesta Ya no vale un pilo, déjame tranquilo Que para mí tu cariño priesta Ya no vale un pilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo Para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo Para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo Para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo Déjame tranquilo, que déjame tranquilo Déjame tranquilo, que déjame tranquilo Déjame tranquilo, que para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo Déjame tranquilo, que para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo Déjame tranquilo, que para mí tu cariño negra, ya no vale un pilo